El día de 26 de abril de 1986 ha cambiado la historia de muchas familias de mi país, Ucrania. Una de esas familias es la mía. Poliske, así se llama la ciudad donde vivían mis bisabuelos y en donde mi mamá y mi tía han pasado muchísimo tiempo de su infancia. Estando aproximadamente a 70 kilómetros de la estación nuclear de Chernobyl, Poliske contaba con 12.000 habitantes. Después de la explosión, el gobierno soviético negaba el efecto de la radiación en las tierras de esta ciudad, convenciendo a la población que era un lugar seguro para vivir. Sin embargo, múltiples enfermedades que sufrió la gente puso en evidencia el problema. Y en 1990, el gobierno ucraniano permitió la evacuación voluntaria. Mis bisabuelos fueron desalojados en 1995. Y ahora, junto con mis padres, decidimos encontrar la casa perdida de mi familia. El camino no estaba fácil. Pero logramos encontrar la ciudad fantasma Poliske. Poliske se ubica más o menos a 120 kilómetros de Kiev, de la capital de Ucrania. ¿Por qué podemos venir aquí? Cuando es la época de Pascua, Semana Santa. La siguiente semana, toda la gente va a los cementerios a recordar a sus familiares. Como un poco día de muertos en México. Como hay mucha gente aquí que tuvo familia, pues están dejando a la gente entrar con sus pasaportes, obviamente. Mi mamá se llama Oksana. Y pues ella estaba en el camino recordando, o sea, cómo venía aquí en autobús cuando era niña. Porque, pues, sus abuelos eran de aquí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Bueno, aquí siempre, en el febrero del 9 de mayo, llegaron y dejaron цветos. Aquí se presentaron en Pioneros. El apellido de la familia y de mi abuelo es Boretsky. Entonces, estamos diciendo a la gente el apellido y ellos están recordando de que si los conocen o no. Porque, obviamente, no había mucha gente aquí. Era muy pequeña la ciudad. Es una señora que se nos acercó. La acabamos de conocer. Ella también tiene una familia aquí. Bueno, antepasados. Esto es la Plaza Central, para que entiendan. Hay que moverse súper rápido porque necesitamos recorrer toda la ciudad y tratar de buscar nuestra casa. Esta es la Casa de la Cultura y mi mamá dice que no lo reconoce para nada. Mi mamá dice que venía aquí a bailar. ¿No lo sabes? Sí, ya está. Cambiamos nuestra tierra natal por las reservas de Chernobyl en el extranjero. Los jardines están floreciendo sin ustedes, pero las tumbas de sus seres queridos no perdonarán su traición, así como las casas huérfanas de sus padres. Hay mucha gente y pues vienen hasta en camiones aquí a tomar la foto. Están descubriendo a todos los familiares, los que conocen mi mamá, algunos familiares conocen a esas personas. Están descubriendo y recordando. Y esas personas que están atrás de mí visitan este lugar más o menos cada dos años. Mi mamá ha venido aquí la última vez en 92. Fue el año cuando yo nací. Pues seguramente fue antes de que yo naciera. O, 32. Pionerica 32. Entonces, esto es 34. Esta es la calle Pionerska. Esas personas casi cayeron en este hoyo. Horrible, si se hubieran caído no se caerían. Mi mamá ya se emocionó, está buscando donde está la casa porque no se ve creció el bosque y no se ve. Pues eso de atrás es muy parecido de lo que era la casa de mis padres. Y de mi abuelo, mi mamá está viendo y no reconoce porque realmente es muy complicado reconocer algo. Ahí dice Pionerska 38. Tritset posim. Mi mamá está reconociendo algunas casas aquí, esta calle pequeña que bueno ya no es calle. Y pues estamos entendiendo que esta casa que vimos es nuestra casa. Es su casa donde es nuestra casa. Y la mamá y dios de la madre. Y mucho de las árboles. El sado se había pasado a la casa. Muy mucho de las cosas. De hecho, hay buenos recuerdos. No, 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 nuestro tualero. Tualero? Sí. y 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 Muy bien, muy bien. Mi papá me vení aquí. Después de nuestra hija, en 1992. Hay un hogar, hay un hogar. 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 Creo que es nuestro hogar. No, no. No, no. Pero, yo siento que es nuestro hogar. Es difícil de entender, si es nuestro hogar o no. Pero, yo creo que es nuestro hogar. Es nuestro hogar. Es mi hogar. Como ya pudieron entender, amigos, todo lo que les he contado de que hay una oportunidad de ir aquí y buscar nuestra casa, la casa de mi familia, que obviamente yo nunca pude, nunca he venido aquí. Es mi primera vez. Pues, se cumplió, como les dije. Encontramos nuestra casa. Bueno, no podemos confirmarlo al 100%, pero, pues, hay muchísima probabilidad que esta es nuestra casa. Así que, pues, qué bueno que se cumplió este deseo. Saben descubrir las cosas de familia. Siempre es un misterio y algo muy interesante. No. 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 Gracias por ver el video.